Entremos al evento. Ahora nos vamos a esta zona. Saltamos para tocar el portal. Esperaremos a que nos teletransporte. Nos acercamos al signo de admiración. Ahora le damos aquí. Debemos de repetir 20 veces escenarios donde se meten gol, las cuales están aquí donde dice replay. Le damos a uno y esperemos a que se reproduzca completamente. Tienen que esperar a que se reproduzca completamente para que les cuente. Como verán ya me contó como uno, así que repitamos otra escena. Pueden ser en orden o repetidas. No importa, pero tienen que ser 20 veces. Pueden guiarse aquí arriba. Les dirá si ya se reprodució completo. Al reproducir los primeros cinco escenarios, nos darán el primer accesorio gratis. Para el otro accesorio, es necesario reproducir 20 escenarios. Una vez reproduzcan los 20 escenarios, les darán el otro accesorio gratis.